En Michoacán se tienen dos grandes concursos artesanales que son de suma importancia para los artífices de la entidad, el del Domingo de Ramos en Uruapan y el de Noche de Muertos en Pátzcuaro. Este último justamente está por vivirse del 1 al 6 de noviembre en el antiguo Colegio Jesuita, donde se espera la inscripción de más de mil piezas de todos los oficios, apuntó Castor Estrada Robles, director de Casa de las Artesanías. Para celebrar la edición número 55 del concurso estatal de artesanías con motivo de Noche de Muertos en el Colegio Jesuita, quiero comentarles que seguimos manteniendo la bolsa de premios de un millón de pesos, cuando entramos la bolsa estaba en 780 mil pesos y no mal recuerdo, el gobernador nos ha instruido, y bueno, hoy en día estamos otorgando un millón de pesos en premios divididos en 113 premios y estamos esperando la participación de mil 280 artesanos, de mil 200 a mil 500 artesanos y una cantidad de piezas de dos mil 254 piezas. Les quiero comentar también en cuanto a este concurso, es una información que en ocasiones no dimos o no hemos compartido mucho, pero me parece importante, dada la importancia del concurso, comentarles que el jurado calificador que conforma este importante certamen, bueno, no es un jurado que donde caza artesanías o algún funcionario o que esté conformado de manera arbitraria o que tenga alguna situación de esta naturaleza, comentarles que es un jurado que se conforma de los especialistas más reconocidos a nivel nacional en materia de arte popular. Para la edición 55 del concurso artesanal de Noche de Muertos, se destinará una bolsa con recursos económicos para la premiación de un millón de pesos a repartir en las diferentes categorías. Los ganadores se darán a conocer el primero de noviembre. Para otorgar una premiación de esta magnitud, se designa a un jurado calificador conformado por artesanos, coleccionistas y artífices invitados de otros estados como Tlaxcala y Puebla. Porque de repente son procesos internos que se llevan a cabo en la intimidad del jesuita a puerta cerrada, en un ambiente controlado y en ocasiones no se sabe todo el proceso y toda la deliberación y el debate intenso que hay al momento de decidir el premio Teresa Dávalos, por ejemplo, que es el mayor premio de este concurso. Entonces, me parece importante compartirlo con ustedes para meterle un poco más de sabor a lo que es la convocatoria y la invitación al concurso de Noche de Muertos. Bien, recordarles que la exposición y venta de este concurso es del día 1 de noviembre al 6, en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Estará en exposición y venta, entrada totalmente gratuita, podrán encontrar alfarería, cobre, madera tallada, muebles, máscaras, pasta de caña, maquia, laca perfilada, guitarras, instrumentos de cuerda, fibras vegetales, joyería, miniatura y arte plumario, entre otras ramas. Estrada Robles precisó que con la ampliación a una semana de actividades con motivo de la celebración de Día de Muertos que habrá en el estado, se espera que haya al menos un 10% de incremento en las ventas de las piezas del concurso artesanal. Finalmente, destacó que la mayoría de los compradores de arte popular son turistas que provienen de estados del norte del país, como Nuevo León. Con imágenes de Ángel Martínez, Informo Paranoti 13, Margarita Reola.